Quiero emborrachar al corazón Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalza Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Unos tal días de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un cuerpo su respiración Angustia de sentirme abandonada Y pensar que a otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ya veré caer las rosas muertas De mi juventud Gime, bandoneón, tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los fracasos Por los fracasos del amor Estrellas de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar Que a otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajar Ni pedirle, ni llorar Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud